Todo empezó en los años 30's, cuando una familia acaudalada fue al entierro de un familiar. Llevaban a su niña de 7 años, a pesar de que mucha gente les aconsejó no llevarla. Pero ellos la llevaron para que supiera que la muerte era parte de la vida. Así pasaron los momentos de tristeza, de entrellantos y lamentos por la pérdida de su ser querido, hasta que la familia llegó a su hogar. Pero no se habían dado cuenta de que algo les faltaba. Y no era otra cosa más que la pequeña Irene. Se había quedado en el cementerio. Así como llegaron, se fueron al panteón a buscarla, pero nunca dieron con ella. Tenían la esperanza de que se hubiera ido con algún familiar, o que algún buen samaritano la hubiera encontrado y entregado a las autoridades. Lo que nunca pasó. Así pasaron días, semanas y meses, hasta que la dieron por perdida. Años después, supieron que la niña se había tropezado cuando estaban bajando el ataúd del difunto, muriendo en el acto por un golpe en la cabeza. Se dieron cuenta porque fueron a enterrar al cónyuge de esa misma persona. Y al juntar los restos, salieron los de la niña. Había muerto por la caída. Ahora muchas personas dicen haber experimentado el ver su aparición cada vez que van a visitar a sus difuntos allá en un cementerio de Guadalajara, Jalisco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!